Saludos cordiales a toda la comunidad que está pendiente al contenido de este canal hoy vengo con un nuevo recurso que ustedes van a poder utilizar para todos aquellos que están cursando lo que es participación estudiantil los chicos de primero bachillerato y segundo bachillerato que al finalizar esta participación estudiantil le piden un proyecto entonces aquí les estoy facilitando este formato para que ustedes puedan cogerlo quizás como referencia o utilizarlo y modificarlo o editarlo a su gusto a su parecer a su conveniencia muy bien entonces les explico un poco y como siempre les voy a dejar el link de descarga de este documento en la casilla de la descripción para que usted pueda descargarlo sin ningún problema tenemos en primera instancia lo que es la carátula de este documento que lleva los datos tanto de la institución educativa como del tema como las personas que están que son los responsables de esto está el autor el profesor tutor aquí cabe destacar que este proyecto está siguiendo lo que es las normas APA también es importante tomar en cuenta de que no existe un proyecto un formato de proyecto específico o universal en realidad los lineamientos del programa de participación estudiantil no pide un formato específico sino que te da unas pautas dentro de su de su manual verdad de cómo debería ir este proyecto en cuanto a sus a sus partes les decía el tema aquí está resaltado de color amarillo es prevención de la violencia intrafamiliar en la unidad educativa aquí ustedes le colocan el nombre en el año lectivo 2019-2020 esto es un proyecto previo a la aprobación del programa de participación estudiantil o conocido también como PP o también le dicen lo que es campo ese requisito fundamental que tienen que cumplir los chicos en primero y segundo bachillerato tenemos al autor el profesor tutor y se vuelve a repetir lo que es la ciudad y el país y obviamente también el año lectivo acá abajo están los datos del programa de participación estudiantil de igual manera unidad educativa ponemos el logo el año lectivo el curso y el paralelo acá está el campo de acción que en este caso es convivencia cada campo de acción tiene una opción que aquí han escogido prevención de la violencia el tema del proyecto el cantón están los dos el docente responsable el nombre del coordinador siempre hay un coordinador de campo los datos personales del autor de este proyecto que es un estudiante obviamente sus apellidos primero luego los nombres incluido también el número de cédula todos estos son las páginas lo que se le llama páginas preliminares entonces acá tenemos los responsables del proyecto de participación estudiantil aquí es principalmente van a ir lo que son las firmas entonces aquí va a firmar el rector el coordinador de campo el docente responsable de ese grupo y el estudiante que elabora el proyecto tenemos dentro de estas páginas preliminares la dedicatoria aquí le dedica a los padres en la unidad educativa por la paciencia y todo eso tenemos el nombre en cursiva aquí el nombre de los padres también y de la unidad educativa debería ir en cursiva también para resaltar un poco luego tenemos el índice o la tabla de contenido esto está hecho de tal manera de que se actualice entonces si ustedes modifican vienen aquí si ustedes modifican el contenido vienen aquí a actualizar actualizar tabla y esto se va a generar automáticamente si ustedes necesitan algún vídeo explicando de qué manera podemos hacer este tipo de tablas de contenido que en realidad que es muy fácil me dejan en los comentarios bien tenemos los objetivos del campo aquí vamos a tener dos veces los objetivos cuidado se van a confundir primero son los objetivos de lo que es participación estudiantil un objetivo general un objetivo específico bueno en realidad son tres objetivos específicos siempre pero esto como les decía es de usted puede sacarlo de los lineamientos de lo que es participación estudiantil si eres estudiante debería tu profesor tutor o encargado de ese grupo debería facilitar de esta información si no está también disponible en lo que es la página del ministerio de educación entonces tenemos todo esto viene el tema tenemos el tema aquí del proyecto estos sí son los objetivos generales y los objetivos específicos del tema de este proyecto que estamos mencionando aquí entonces tenemos un objetivo general el tema es la implementación de un taller de prevención de violencia tiene como objetivo general crear e implementar un taller de prevención obviamente recuerden que los objetivos siempre van a empezar con un verbo en infinitivo que son los verbos terminados en ar, er, ir tres objetivos específicos referentes siempre a lo que es el tema general así mismo con los verbos en infinitivo y que sean alcanzables obviamente que se puedan realizar luego de eso ya viene lo que son las diferentes partes de este proyecto tenemos situación problema donde tenemos el diagnóstico ahí está todo esto definición del problema esto también es importante el árbol de problemas esto lo trae los lineamientos como requisitos ustedes tienen que colocar un árbol de problemas tenemos el árbol de problemas que hemos puesto aquí muy sencillo muy fácil ustedes pueden como les decía modificarlo editarlo sin problema tenemos la formulación del problema que siempre va a ser una pregunta el árbol de soluciones de acuerdo a los problemas que pusimos en el árbol anterior aquí vamos a colocar las soluciones seguimos con el área de estudio ¿verdad? cuál es el área que tiene que ver con este proyecto en este caso el campo de convivencia todo lo que es esto del área que va a tratar este proyecto tenemos la localización y la situación del área de estudio en este caso vamos a describir un poco en dónde vamos a trabajar con quién vamos a trabajar el público objetivo que es el público hacia donde está dirigido este proyecto quiénes van a ser los beneficiarios quiénes se van a beneficiar de la implementación de este proyecto tenemos un cronograma que es un cronograma referencial usted puede modificarlo, usted puede cambiarlo incluso cambiar el formato de este cronograma no hay ningún problema es simplemente una tablita ahí con los meses bien, la siguiente sección de este proyecto es el alcance del tema tenemos aquí la justificación está dividido también con los entregables que es lo que se espera entregar después de terminado este proyecto los criterios de aceptación cuándo y en qué momento o cuáles son las condiciones para que este proyecto se lleve a cabo las restricciones y limitaciones que no abarque este proyecto ¿verdad? los supuestos cuáles son en ese caso que sea desfavorable para que el proyecto no se lleve a cabo también hay que colocarlo cuáles son las técnicas y métodos que vamos a utilizar ya vamos finalizando con esto de los recursos tenemos recursos humanos quiénes son las personas que nos van a ayudar con esto los recursos materiales el recurso financiero que es el dinero que es importante aquí hemos puesto la autogestión obviamente se trata de un proyecto realizado por estudiantes no manejan efectivo entonces la autogestión es el mejor camino los resultados alcanzados una vez que se implementa el proyecto cuál es el resultado que tenemos aquí tenemos los indicadores de gestión ¿verdad? por ejemplo 60 estudiantes también la implementación a 20 familias esto una vez que usted descargue puede analizar el proyecto con más paciencia indicadores de resultados y para ir finalizando lo que es las recomendaciones ¿cuáles son las recomendaciones que se dejan una vez que se finaliza este proyecto? por ejemplo es importante mantener la comunicación activa entre los participantes de este proyecto así de esta manera poder informar de cualquier acción a desarrollarse una vez terminada la implementación del mismo usted puede ahí modificar hemos puesto aquí 4 3 como mínimo 5 como máximo me parece un número adecuado y la siguiente parte de este proyecto son las bitácoras son alrededor de 20 bitácoras aquí hemos puesto una sola como referencia usted tiene que ir añadiendo las bitácoras y llenándolas obviamente ¿no? y al final tenemos los anexos la última sección de este proyecto son los anexos en donde vamos a colocar principalmente fotografías 4 fotografías 2 páginas de fotografía y eso para mí es suficiente aquí tenemos con lo que le hemos quitado las bitácoras y las fotografías también tenemos un total de 25 páginas cuando usted le añade las bitácoras y las demás fotografías ya le queda un proyecto de más o menos 40 páginas o 45 por ahí entonces me parece que es suficiente esto se presenta anillado encuadernado con una buena presentación y aquí tiene usted este requisito para terminar lo que es la participación estudiantil que justamente estamos ya en estas fechas ya están pidiendo estos proyectos por esa razón hemos decidido facilitarles este documento nada más damas y caballeros muchas gracias por la atención gracias por suscribirse hasta una próxima ocasión nos vemos vamos Gracias.